Una mujer perdió la vida mientras que un bebé de seis meses y un hombre resultaron heridos tras un autobús impactar la motocicleta en que se desplazaban en el tramo carretero Nagua-San Francisco de Macorís, específicamente en El Factor. La fallecida es Mariel Morillo Collado, mientras que los heridos son su esposo Andy Félix Rosario y su hijo de seis meses, cuyos datos se omiten por razones legales. Se dijo que las víctimas regresaban desde la comunidad madre vieja a bordo de una motocicleta y fueron impactados por un autobús de la ruta Nagua-Santo Domingo. El niño se encuentra interno en un centro de salud privado de la ciudad de Nagua, en tanto que el padre fue trasladado a San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.